Bienvenidos a Cinco Minutos con Dios. En estas primeras semanas de noviembre, reflexionamos sobre la santidad, caminos de santidad, y oremos. Señor, mientras reflexionamos en estas semanas sobre el llamado a la santidad, necesitamos tu luz para que caminemos en tu camino a través de los momentos oscuros de la vida y de las crisis mundiales. Por favor, bañanos con esa luz para que sentamos tu presencia, envolviéndonos, abrazándonos con alegría y llamándonos hacia ti. Amén. La palabra santidad puede asustarnos porque pensamos que es algo muy extraño o tal vez un poco aburrido. El Papa Francisco comenta, No tengas miedo de la santidad. No te quitará fuerzas, vida o alegría. Todo lo contrario, porque llegarás a ser lo que el Padre pensó cuando te creyó, y serás fiel a tu propio ser. Depender de Él nos libera de las esclavitudes y nos lleva a reconocer nuestra propia dignidad. La dignidad humana, la caridad, caritas, y la misericordia son las piedras fundamentales de una vida de santidad. El camino de la santidad nos lleva a reconocer la propia dignidad y la de los demás. Este llamado a la dignidad de cada persona está en el centro de la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyo 75 aniversario está dentro de un mes. Pero la historia muestra que muchos derechos se sacrifican fácilmente por conveniencia o en beneficio de quienes están en el poder. Por tanto, el llamado agustiniano a la humildad está en el corazón de la santidad. San Agustín nos dice que todos los caminos hacia la santidad pasan por la virtud de la humildad. Es un reconocimiento de que todo es regalo y que todo lo que tenemos es un regalo de creador y se nos ha dado para que seamos buenos administradores. Cuando nos damos cuenta de que lo que tenemos es un don, cuando nos damos cuenta de que quienes nos rodean son un don, comenzamos a vivir el credo de santidad que Jesús nos regala en las bienaventuranzas. El Papa Francisco nos dice, En las bienaventuranzas se dibuja el rostro del maestro, que estamos llamados a transparentar en lo cotidiano de nuestras vidas. Y nadie que entienda eso podría violar la dignidad básica de la persona, que es el principio fundamental de la Declaración de Derechos Humanos. El camino de la santidad se basa también en la caridad, caritas. Porque es contemplando el rostro de Cristo en los pobres como llegamos al espíritu de caritas, caridad. El Papa Juan Pablo II dijo, Si verdaderamente hemos partido de la contemplación de Cristo, tenemos que saberlo descubrir, sobre todo en el rostro de aquellos con los que él mismo ha querido identificarse. El Evangelio de Mateo capítulo 25, el texto favorito de San Agustín, es muy claro. Es en la caridad, caritas hacia los hambrientos, los desnudos, los encarcelados, los inmigrantes y los marginados de la sociedad que podemos ver el rostro de Cristo. Asimismo, es viviendo la misericordia como recorremos el camino de la santidad. El Papa afirma claramente, La misericordia es la viga maestra que sostiene la vida de la iglesia. La misericordia es la plenitud de la justicia y la manifestación más luminosa de la verdad de Dios. Ella es la llave del cielo. Qué bonita frase. La llave del cielo. Al mirar a los desplazados de la sociedad, a los descartados, a los que no son vistos como plenamente humanos en nuestra sociedad, sabremos que es el lugar donde estamos llamados a ser instrumentos de misericordia. Promover la dignidad humana, la caridad y la misericordia son llamadas a la acción, y dichas acciones son el criterio para saber que estamos en el camino de la santidad. Podemos hacerlo a través de los pequeños gestos y detalles que adoptamos. Como comenta el Papa Francisco, recordemos como Jesús invitaba a sus discípulos a prestar atención a los detalles. El pequeño detalle de que se estaba acabando el vino en una fiesta. El pequeño detalle de que faltaba una oveja. El pequeño detalle de la viuda que ofreció sus dos moneditas. El pequeño detalle de tener aceite de repuesto para las lámparas, por si el novio se demora. El pequeño detalle de pedir a sus discípulos que vieron cuántos panes tenían. El pequeño detalle de tener un fuego preparado y un pescado en la parrilla, mientras esperaba a los discípulos de madrugada. Escuchemos la palabra de Dios que Jesús nos da en el sermón de la montaña. Y veamos en ellos los caminos a la santidad, en la dignidad humana, la caridad y la misericordia. Felices los que tienen el espíritu de pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los que lloran, porque recibirán consuelo. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los compasivos, porque obtendrán misericordia. Felices los de corazón limpio, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos e hijas de Dios. Felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices ustedes, y cuando por causa mía los insultan, los persigan y les levantan toda clase de calumnias. Felices, alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo, pues bien saben que así perseguieron a los profetas que vinieron antes de ustedes. Oremos. Señor de la vida, Señor del amor, Señor de la misericordia, haz brillar tu rostro sobre nosotros, para que podamos ver en ti el rostro de los descartados, de los pobres, de los que sufren. Que tu gracia nos llene para que ya no dudemos que todo es don y estemos llamados a responder a este don en el amor, en defensa de la vida y viviendo la virtud de la misericordia. Ven, Señor, en nuestro auxilio, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.